Otra buena noticia, lo que está pasando por ahí en San Carlos, está Jorge Amesco, director de ventas de BAMAR, sobre lo que está ofreciendo este modelo diferente, este modelo diferente de, pues vamos a decirlo, departamentos hotel. ¿Cómo era? ¿O el servicio completo que tienen también los departamentos, mi estimado? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Luis? Qué bueno, qué gusto estar otra vez por acá. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Al contrario, ¿cuál es la diferencia o los grandes diferenciadores de BAMAR? Bueno, de entrada, como proyecto inmobiliario, tenemos tres grandes diferenciadores, que son como, digamos, como los tres ejes bajo los cuales hacemos nuestra oferta inmobiliaria, y es definitivamente las amenidades. Y cuando me refiero a las amenidades, no nada más me refiero a la cantidad de amenidades. Somos el único desarrollo que tiene más de 20 amenidades. La otra es justamente, como lo dices, la operación estilo hotelera. O sea, tú compras una propiedad inmobiliaria, pero nosotros la vamos a operar y mantener como si fuera un hotel. O sea, la operación es hotelera. Y el tercer diferenciador también es el modelo de comercialización bajo el cual estamos promoviendo los departamentos, que es a través de un concepto que ya hemos platicado, que es propiedad fraccional. No, pero hay que recordarle a la gente para que... Entonces, empezamos por propiedad fraccional. La propiedad fraccional es un modelo que se utiliza muchísimo cuando se compran artículos de ultra lujo, o se consideran, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del yate, porque normalmente como que se entiende mejor, ¿no? Hay muchas personas que en San Carlos, tanto de Ciudad Obregón o de Hermosillo, tienen un yatecito compartido con alguien más, es decir, que lo compraron, son dueños del yate, pero se repartieron tanto el dinero de adquirir, o sea, cuánto les costó adquirirlo, y todos los gastos de mantenimiento. Lo mismo pasa con las propiedades vacacionales, ¿no? Es un modelo que te permite entrar en un modelo de copropiedad de un departamento para que no tengas que erogar el 100% del dinero para la adquisición y el mantenimiento del mismo, ¿no? ¿Qué tipo de amenidades tienen, por ejemplo? Uf, las amenidades, por ejemplo, ahí hicimos... estamos muy centrados en eso. Son más de 20, tenemos 4 albercas, 2 son específicas y exclusivas para adultos, tenemos gimnasio, vamos a tener terrazas para hacer actividades, ya sea ejercicios tipo yoga o TRX, estos que se necesitan nada más tu cuerpo, unas terracitas para ver los atardeceres. Como estamos vistiendo, ¿verdad? Ahí justamente, esos son los asadores, lo que están viendo ahorita, el área de asadores es un comedor literalmente completo, 6 sillas, barra de trabajo. Oye, qué bueno está esto, sí, tipo Phoenix. A ver, me decías de las amenidades para que después nos recuerdes el servicio de hotel que tienen. Sí, de hecho, las amenidades son, pues bueno, desde 4 albercas, gimnasio, asadores, terrazas para ver el atardecer, con una vista clara también al Tetacagüe, que nos queda, digamos que del lado derecho, por decirlo de una manera, si estás viendo hacia el mar, ludoteca, servicio de concierge, un pequeño business center, dos restaurantes, un barecito, el servicio de check-in, que acompaña todo lo que estamos hablando de... El concepto se llama resort style living, ¿no? O sea, que tú tienes tu inmueble, pero estás 100% operado como si fuera un hotel, ¿no? Que sucede mucho y es muy conveniente en casas vacacionales, porque no le pones la misma atención que a la casa en la que estás. Es decir, he hablado, estoy seguro que a ti, como a mí, como a la mayoría, se nos olvida pagar el recibo de luz de donde vivimos o del agua, ¿no? Mucho más se nos olvida... Otros servicios sí se olvidan. Se olvida, así se pasa, ¿no? Entonces, aquí con el servicio de la operación estilo hotelera, nosotros nos hacemos cargo de toda la propiedad y tú literalmente nada más te encargas de llegar y disfrutar, ¿no? Órale, con eso es muy importante que se refiere a los servicios de hotel. Exactamente. A los servicios de hotel. Exactamente. A ver, ¿tienen alguna promoción para el Buen Fin, por ejemplo? Sí, fíjate que ahorita aprovechando en noviembre, lo que estamos sacando es un descuento bastante atractivo, ¿no? Ahorita para todos los pagos de contado, vamos a sacar para el Buen Fin hasta 100 mil pesos de descuento. Órale. Y si financias con nosotros, el descuento es de 50 mil pesos tumbados directamente de los intereses, ¿no? Entonces, solo vamos a tener 10 de estas, 10 fracciones con esta promoción. Entonces, pues, la verdad es que es una gran oportunidad de inversión. ¿Cómo no? ¿Dónde los pueden contactar? Pues, tenemos nuestras redes sociales, en todas las redes sociales Evamar MX, en la página web es evamar.mx, y en el teléfono 662-461-7993. 9362-461-7993. Eso es parte de lo que usted tiene que tener en cuenta. ¿Y la propiedad fraccional, por último? A ver. La propiedad fraccional es un modelo donde puedes o te permite comprar artículos de ultralujo sin tener que hacer el 100% de la erogación del dinero. O sea, no te gastas el 100% del dinero en algo que solo vas a utilizar el 15% del tiempo, por decir frases, ¿no? Es comprar, otra vez y repito, el ejemplo que es muy fácil de comprender. A ver, tú y yo queremos un yate, tú tienes tu dinero para comprar el yate, yo tengo mi dinero. No es una cuestión de no tener el dinero, sino es... Compartirla. Oye, Luis, yo sé que tú quieres un yate, yo quiero un yate. Y en lugar de comprar dos yates y tenerlos bien bonitos formaditos en la marina, ¿por qué no mejor compramos uno entre los dos? Y entonces vamos a pensar que tú tienes 5 millones y yo tengo 5 millones, ¿no? Por decir, puede pasar dos cosas. En lugar de comprar un yate de 5 millones, cada quien podemos o comprar un yate de 10 o un yate de 5 y nos vamos, ¿no? Cada quien en partes proporcionales y se comparte. Así con el mismo departamento. Exactamente. Está muy bien. Cómo se reparte el activo es a través del tiempo del uso, goce y disfrute. Hay que contactarlos, a ver, es una flexibilidad y una modalidad nueva y los servicios de hotel, lo que tiene. ¿Y dónde están ubicados? Exactamente. Entrando a San Carlos, pasas las letras en la segunda glorieta donde ves una estación de bombeo, enfrentito de la playa de San Francisco, te metes a la derecha y ahí literalmente ya nos vas a encontrar. Éxito, evamar en redes sociales, evamar.mx. Evamar.mx y evamarmx en redes sociales. Gracias, Jorge. A ti, Luis. Muy interesante la propuesta. Muchísimas gracias. Perfecto.